Claudia Osborne anuncia que será mamá junto a José Entrecanales. La hija del presentador confirma que se convertirá en madre. Hace apenas dos meses, Claudia Osborne se casó con José Entrecanales en una boda que parecía de ensueño y en la que Bertín Osborne no pudo contener la emoción al llevar hasta el altar a la más pequeña de sus niñas. Claudia Osborne siempre fue muy genuina a la hora de hablar sobre su futuro y, en una entrevista que brindó a fines de 2020, expresaba sin rodeo su idea de formar una familia, ya que tener hijos era algo que la ilusionaba, pues tenía como gran ejemplo a Sandra Domecq. Este proyecto que tanto anhelaba la hija de Bertín Osborne finalmente se hace realidad, pues, en las últimas horas, Claudia Osborne anunció a través de sus redes sociales la noticia que trae alegría a la vida de la familia del presentador. La coach transita la mejor etapa de su vida, casi un año después de haber confesado sus sueños a futuro, la vida le da la oportunidad de llevar a cabo cada uno de ellos. El vídeo publicado en las redes sociales de la escritora donde se escucha el latido de un corazón fue suficiente para que, en pocos minutos, todos comentarán con felicidad la llegada de un nuevo integrante a la familia de Bertín Osborne, quien venía sufriendo algunos altibajos tras conocerse la apertura de unos documentos judiciales que podrían complicarlo. Claudia Osborne se encuentra transitando a pleno su vida, tanto lo personal como lo laboral le sonríe. Y no se puede negar que la llegada de este bebé es el broche de oro que la hija de Bertín Osborne esperaba para su vida, pues, a partir de ahora, comienza un nuevo camino en el que José Entre Canales será su gran compañero. Gracias. 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 Gracias.